Muchas gracias a Margin Pozo por este reportaje que nos acaba de entregar a nuestra audiencia también y poder compartir pues todas las recomendaciones frente a estos tiempos que vienen mucho polvo, el verano y protegernos pues de las enfermedades respiratorias. Por eso a los niños y a los adultos mayores que ustedes saben que son más vulnerables que nosotros así que a tomar todas esas recomendaciones. Todas las precauciones. Gracias Chef, buenos días, qué gusto estar con usted. Una receta fácil y deliciosa como siempre, como todas las recetas que hago. Yo sé que les va a encantar, es una receta muy sencilla. La base de esta receta es por supuesto la salsa pomodoro que es una de las salsas madres. No me pregunten cuáles son todas porque siempre se me escapa una. Ok. Beluté, mayonesa, holandesa, bechamel, pomodoro, demi-glas. Siempre me quedan seis, me faltan tres. Y son, a ver, ¿qué hacen falta tres? Nueve. Nueve, wow. Siempre me falta una. Esta salsa es súper, súper importante por como... Bernesa. ¿Cómo? Bernesa. Bechamel. Ya, ya. Siempre me pasa lo mismo. Caramel. Pero esta es, vos sabés, pone una pastita de lo más básica con esta salsa, es espectacular. O sea, le cambia todo. Y es muy, muy sencilla, muy fácil de hacer. Yo sé que les va a encantar. Lo primero de esta receta, vamos a mencionar rápidamente los ingredientes. Obviamente el tomate pomodoro es tomate en italiano. Bueno, el tomate que lo vamos a poner sin cáscara y sin semillas para bajarle un poquito la acidez. Apio, zanahoria, cebolla, ajo. Todo eso lo vamos a cocinar a fuego lento, que empiecen a tomar esos sabores exquisitos. Y lo vamos a acompañar, no con pasta, lo vamos a acompañar con un pollito que vamos a rellenar con tomate, que son mozarella y albahaca. Lo vamos a hacer rebozado para sellarle en una sartén, pero lo vamos a terminar en el horno para no acumular tanta grasa y que sea una receta más saludable. Excelente. Yo quiero poner mucha atención en la elaboración de esta salsa pomodoro porque estábamos hablando al inicio del programa que te puede servir de base para diferentes platillos. Para muchísimos. Desde unas berenjenas también que las puedes combinar, como decías, la pasta, no solo el pollo también. Exacto. Entonces tenemos incluso para hacer también como unos pancitos también, le pones un huevito. Correcto. Riquísimo, riquísimo. Entonces lo primero, muchas personas no saben cómo pelar los tomates. Vos lo has enseñado, ya te creeré que no me acuerdo. Ok, entonces lo primero es que le quitamos la parte donde se une a la planta, que es ese botoncito que trae, se lo quitamos con mucho cuidado, con un cuchillo con mucho filo, se lo quitamos haciendo un agujerito cóncavo. Lo siguiente es que se hace un corte en cruz en la parte frontal del tomate. Aquí. Entonces hacemos los cortes en cruz. ¿Y eso para qué? Este es para que lo podamos pelar con mayor facilidad. Perfecto. Bonitos los tomates. Entonces hacemos los cortes en cruz en todos los tomates. Yo ya tengo agua calentando, no vamos a cocinar el tomate, yo no quiero que se cocine, lo que yo quiero es que no sea más fácil quitarle la cáscara. Que vaya soltando su cascarita entonces. Y cuánto aproximadamente debe de ser el tiempo de... En agua hirviendo aproximadamente un minuto solamente. Un minuto. Wow, súper rápido. Para que no se nos cocine el tomate. Yo no quiero que se cocine. Con estos, a ver, ¿tenéis cuántos tomates? Cuatro, seis, siete tomates. Aproximadamente. Este es una libra y media de tomates, una zanahoria, una ramita de apio, media cebolla, tres... ¿Por qué hace eso así? Una ramita de apio. No, porque a alguien yo le pedí que me trajera apio para una receta y me compro todo. Entonces... Gracias, chef. Gracias. Perfecto. Estamos de regreso en su cocina de Sol a Sol. Miren qué bonito ya todos los ingredientes cortados. Así es como se hacen los accidentes en la cocina. No, 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 chef. Sí, por los niños insolentes que los papás nos los dejan haciendo unas cositas ahí mientras ellos están cocinando. Ok, la receta de hoy es sencilla. Miren qué bonito ya todos los ingredientes, bien picaditos, colocados. Hasta me da pesar, ¿no, cocinar? Miró que hay más o menos bastantes ingredientes. Hay bastantes. Muy coloridos y muy distintos también. Exactamente. Mira, una receta sencilla, hecha con pechuguita de pollo tip-top. Qué exquisito que es. ¿Qué es lo que le tienen que poner a la pechuguita de pollo? Prácticamente nada. Solamente sal y pimienta. Y vamos a acompañarlo con una deliciosa salsa pomodoro que yo sé que le va a encantar. Vamos a empezar haciendo la salsa que es una elaboración que toma un poquito más de tiempo. Yo ya tengo aceite de oliva que se está calentando. No vamos a echar los ingredientes desde caliente, sino con el aceite tibio, que es la técnica de pochar. Estamos poniendo ajo. Primero ajo. Jairo, mira, te tengo que decir algo. Me encanta cómo arreglas a cabo. Bonito, ¿verdad? Me encanta. O sea, tener ese orden que normalmente los caballeros no lo tienen en su casa, pero vos sí lo tienes. No, la verdad que nadie lo tiene. Aquí, según la casa. Te lo digo porque cada quien sale al refrigerador, agarra lo que tiene, después va a la mesa, agarra lo que tiene, pero nadie los pone así como que otro. Bueno, ahí sí, más o menos. Digo yo, pues, no sé en sus casas. Estamos pochando ajo, agregamos cebolla. Ustedes que después se me pierden la gente y me dicen, no me fijé, ajo, cebolla. Vamos a esperar que aromaticen un poquito. Vamos a empezar con la salsa. ¿Qué vamos a hacer con la pechuguita de pollo? La vamos a rellenar de mozzarella, tomate y albahaca. Lo vamos a rebozar, lo vamos a sellar en la sartén y después lo vamos a pasar al horno. Exquisito y delicioso. Estos son mis aromas favoritos en la cosa. Ay, no, huele súper rico. La cebolla y el ajo son exquisitos. Estos son mis aromas favoritos. Exquisitos. Yo siempre digo que son el Batman y Robin de la cocina. Espectaculares. Entonces, mientras empieza a aromatizar el aceite, nosotros vamos a agregar, mira qué bonita. La zanahoria. En inglés, en inglés, como me dice el otro, ¿eh? Finamente picada. Carrots. Ah, carrots. Bárbaro, chef. Pero echácelo todo para que podamos comer todo después. Agregamos la zanahoria. Jairo, hay que enseñarles a los televidentes, que no hay que desperdiciar nada. No, es que después yo me quedo cocinando para todos ustedes. Sí. ¿Cómo ven los televidentes? ¿Dónde? Mira, no seas mentiroso, hay que empezar a decir la verdad. Agregamos el apio. Miralos. Pero, ¿por qué si echas todo el apio y toda la zanahoria no? Porque a mí me gusta el apio. A mí me gusta el apio. Pero no es por vos, tener la plena servida que no es por vos. Ahora, a temperatura media, vamos a dejar que se cocine la zanahoria. Si ustedes se fijan, la hice finamente picada, porque la zanahoria es bastante dura. Entonces, lo que necesito es que se vaya ablandando. Vamos cocinando a fuego lento, a fuego medio, que tome aroma, que tome sabor, que se integren todos esos sabores. Y va a ser espectacular. Perfecto. Mira, después de eso, ¿qué viene? A ver, el pollito, empecélo a hacer. ¿Ya quieres hacer el pollito? No, la salsa. A ver, vamos a empezar con el pollito. El pollito es bien sencillo. ¿Ya tenemos encendido el fuego? Ya está el fuego encendido. Ah, perfecto. Mira, Jairo, ¿sabes qué? Voy a hacer que un día vayas a mi casa, ya que somos vecinos. Ajá. Y me van a empezar a burlar por lo que voy a decir. Necesito que me ayude a encender el horno. Me da miedo. Yo cobro por esas asesorías. Ah, ya sabes en qué le vas a cobrar, oíste. Ya sé en qué le vas a cobrar. Oíste, ya sabes en qué le vas a cobrar a este individuo. Todo vamos a comenzar a cobrar aquí. Así te diré cuando necesites recomendación de asistente, oíste. Ajá. Yo cobro te voy a decir. Esa es discusión, en verdad, fuera del aire. Mejor no voy a hacer y después digan a los amigos que aquí solo vivimos peleando. Sí. Estamos, pusimos dos huevos en un recipiente y lo está patiando. Correcto. ¿Por qué? Porque vamos a rebozar el pollito. Completo, completo. Los dos huevitos completos. Completo. Esta vez no separe las claras de la yema. Simplemente lo voy a utilizar para que se diera a él el pan rallado. Entonces, bien batidito. Vamos a dejarlo por acá. Qué rico. Vamos a ir haciendo espacio en la cocina. Mira, ¿sabes qué? Mi señora esposa me preguntaba. Amor, me decía, decirle a Kenneth que te diga cómo eran los vegetales. Ah. Y yo, what? What? Pero, 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 ¿sabes por qué? Es por el horno, porque no lo sé encender. Me da miedo. Siento que me va a explotar en la cara esa cosa. No, estaban riquísimos. Acepten que estaban riquísimos los vegetales. Estaban ricos los vegetales. No, no se estaban ricos. Nadie te dijo que no. Saludable, por supuesto, porque vio su salud, muchachos. Para mí fue una completa sorpresa ver que esos vegetales estaban tan ricos. Ay, no, y mañana. No, no esperaba. ¿Y mañana qué van a hacer? Mañana. Muy interesante. Así indio viejo, Jairo, por el amor de Dios. Quiero comer indio viejo. Anda, ganas de indio viejo desde que vino, desde que entró a vos, te ves. En agosto hago indio viejo. Ahorita en el 2018, sí. En agosto es que hago indio viejo. ¡Hala! Entonces. Mira, y ahorita qué bien. Toma. No, 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 ya. Abrimos el pollo, ¿verdad? Le hicimos un corte de mariposa o algo así. Eso, corte de mariposa. Entonces luego le pusimos un trozo de queso mozzarella. Este tiene el corte vampiro, ¿no, Freddy? Es flaquito. Es la señal de Batman. Es la señal de Batman. Es la señal de Batman. Cada quien ve lo que lleva dentro de sí. ¡Ah! Mariposa, ves que en ese esterio. Y agregamos. Es el que dijo eso. Agregamos el tomatito. Este tomatito yo ya lo... ¡Hola, Lía! Ya lo pelé y le quité la semillita. Ahora, que agregamos estos elementos. Eso ya estaba licuado previamente. Ya estaba previamente licuado. ¿Y eso solo era el tomate o con qué? Solamente era el tomate. En el segmento anterior yo les enseñé cómo era que se iban a pelar los tomates. Que iban a pelar la cáscara. Es sencillo. Bajamos el fuego, temperatura muy baja. Y esperamos que se... Y vamos a dejar que se cocine. Suavecito. Seguimos con el pollito. ¿Qué le falta acá? Le faltan las hojitas de albahaca. Se me da riquísimo. Es más, llevamos con... ¿Eso es parte de la decoración? No creo, pero... No le da sabor. La albahaca aporta sabor y frescura. Es exquisita. ¿De dónde las conseguís? Porque veo que venís de afuera. Doña Angelita nos sembró albahaca a todos los que cocinamos acá. Gracias, Doña Angelita, por habernos sembrado albahaca. Ponga hierbabuena para el Día del Indio Viejo, Doña Angelita, por favor. Gracias. El huerto, Doña Angelita. El huerto, Doña Angelita. ¿Vos vas a decir que venís del huerto? Hello. A ver, ¿cómo va ese poche? Mira, pero este quedó más como que más feñadito. Vamos avanzando. Mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira, hoy siento que va a estar delicioso el plato. Hoy no, siempre queda delicioso. ¡Ah! Delicioso de lo normal. Solo por eso no le doy. Yo no le doy. Ya viene. Mirá, anda, sentate si viene. Ayer estaba delicioso porque no le hiciste poche. Yo lo hice. Claro que yo lo hice. Fue sano, ayer fue sano nutritivo eso. ¿Ya terminaste la salsa, chef? La salsa está en proceso. Voy a recapitular la salsa. A ver, déjate. Ay, mirá. Puchamos el ajo, la cebolla, agregamos la zanahoria, el perejil y el tomatito. ¿Puedo hacer eso yo en mi casa porque tengo todos esos ingredientes que voy a hacer? Pero si no tengo la albahaca. La albahaca. Te voy a decir allá. Entrando al residencial, por la rotonda, en la Casa Esquinera, cerca del hidrante, hay un palito de albahaca. Pedí permiso, sí, pedí permiso. Claro, por supuesto. La de la revista. Me están viendo, claro que me están viendo. Gracias, señor del hidrante. Mirá, hoy hablando de eso, han querido sacar al tren de verduras, Jairo. Ah, no lo conozco. Oye, güey. Y un cuecho aquí, Dios mío. Creo que me equivoqué del lugar. Ahí vengo, ahí vengo. Creo que no somos parte de esta familia. No, oílo, oílo. No, 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 no lo debería haber hecho al aire, pero ya lo dije, no, pero en serio. Ahora, ¿qué le estamos agregando? A ver. Sal y pimienta porque las pechuguitas de pollo tip top no necesitan nada más. Mira, aquí vengo yo. A mí no me gusta el tomate si no es en ensalada. Ajá. Si lo saco y se lo pongo el queso. Qué aburrida sería la receta. No, yo creo que va a quedar rico. No, pero es que no sabe. Va a quedar delicioso. No, pues sí, yo lo voy a probar. Mira, yo te recomiendo de que vos probés nuevos sabores, nuevas maneras de cocinar las mismas cosas. Entonces, eso es lo que hubiera tratado de hacer en el segmento. Cocinemos diferente lo que tenemos todos los días. Bueno. Excelente, chévere. Le voy a poner chitoma, me lo saqué de la manganza. Le voy a poner chitoma, me lo saqué de la manganza. A ver. ¿Parece? Puedes poner chitoma. Y eso, pero no, de más. Estoy buscando una receta que sea muy parecida a un pollito caprés. De hecho, es un pollito caprés, un pollito relleno con albahaca, tomate y queso mozzarella. Una receta tradicional de la cocina italiana de la región de Capri, si no me equivoco. Capri, a ver, chef. Capri, Capré. Sí, debe ser. Mira, es que te iba a decir, chef, lo que me gusta de esta receta es que todos los ingredientes son súper accesibles, súper fáciles de conseguir. Ay, sobre todo. No hay nada rebuscado. Todo es fácil, muy sencillo. Sí, es que lo vamos a empanizar, ¿verdad, chef? Ahora sí vamos a empanizar. Vamos a empanizar. ¿Cuál es la otra palabra? Vamos a empanizar. Eso, siempre que me olvido. Ahora, un poquito de sal, poquito, rectificamos al final para la salsa, un poquito más de pinimenta para la salsa. Y en este punto, esto es la esencia de la salsa pomodoro. Es natural. No lleva tanto procesada. En este punto es donde agregamos ya los condimentos que le van a dar sabor. A mí me gusta ponerle un poquito de orégano. Mira, Edgardo, mira Edgardo. Es cierto. Un poquito de orégano, ¿eh? Y un poquito de tomillo. Poquito de tomillo. De tomillo. Oh, wow. Tomino. Mirar, con hojitas de laurel también quedaría rico, ¿verdad? Se le puede poner hojitas de laurel, perfecto. Le atinaste esta vez. ¡Ay, cariño! ¿Como quien dice? ¿Otra vez o esta vez? ¿Qué dice? Esta vez. Esta vez. Esta vez. No siempre le atinan las sugerencias que me haces. Yo igual. Dios mío, señor. Yo las tomo, las recibo, anotadas. Entonces ahora vamos a empanizar. Lo pasamos por harina. Lo pasamos por harina, luego por el huevo. Ay, me parece que está bien complicado, chef. Para que no se te destruya la... No, aquí está. Mira, mira, mira. No, claro, pero me refiero a eso, a estar dando vueltas encima. Un poquito complicadito. Es que lo dice cargadito. Dice cargadito. Qué bueno. Y no tenemos pechuguitas por ahí para nosotros. No hay más pechuguitas. Hay que traer cariños. Ese es el problema. Tenemos que rogar ahorita el cielo que se multiplique. Yo creo que nosotros vamos a tener que, del presupuesto de nosotros, traer más ingredientes para que nos alimentes mejor. Recuerda que al chef hay que pagarle también. Ah, la... Y todo iba bien. Mirá, no te voy a decir dos cosas que tengo debajo de la mano al aire. Hacemos un llamado a administración. Por favor. Qué barbaridad, chaval. Ahora, vamos a rebozar. Vamos a pasarle el huevito para luego pasarlo al pan. Vamos a ir limpiando por acá. Por supuesto, por supuesto. Ahora, lo pueden meter y hacer ese relajito. O simplemente vamos a abrocharlo. Un poquito con él. A mí me gusta abrocharlo. De hecho, es solo un poquito, es un poquito lo que necesitamos. Es fino, es que el chef es fino. Es un poquito lo que necesitamos. Oye, es fino. Escucha la carcajada, vos. Yo no sé cuándo estás hablando en serio y cuándo no estás hablando en serio. Bueno, eso era pragmática desde el punto de vista de filología. Es pragmática. ¿Oíste? Oh, wow. Llegó a clase. Fui a clase. Y escuché, escuché, escuché. Excelente. Ahora va por el pan. Ahora sí es pan. Ojalá que me esté escuchando la profesora Adi para que mire que aprendí. Va a llorar la profe de emoción. De emoción. Ella está alegrísima, ¿oíste? Con su alumna. Al aceitito. Ah, pero está abajo. Es delicioso. ¿Verdad? ¿Qué te pasó eso? Eso va a quedar ahí todo raro. Te lo dije, te lo dije. Va a quedar delicioso. Te lo dije. Yo quiero lo otro. Espera, te caes caliente. Aquí tenemos una que no va a comer, ya. Ahí ya tenemos la que no va a comer. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estáis identificando. Sí, correcto. What up, what up, what up, what up, what up. Siento eso. Qué bueno que no va a comer porque solo hay dos. Entonces una de la prima y una mía. Ojalá, ojalá. Y podemos compartir, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Un poquito, un poquito, pero podemos. Un poquito de pancito por acá. No, mira, en realidad, todos estos días me he comido, Jairo. Yo creo que todos los que nos están viendo no te creen. Yo haría un examen de conciencia porque no he comido. Yo creo que no te cree nadie. Yo debería de hacer tu examen de conciencia porque no he comido. Ya perdió la credibilidad. ¿Por qué? Porque quiero, quiero, quiero comer sano. Perdió la credibilidad. Lo que pasa es que ya tal vez desayuno antes de venir, entonces por eso estoy llena. Ahora miren, vamos a recapitular la receta rápidamente que nos vamos a ir con Aida que está del otro lado, pero antes de irnos recuerden la salsita, no, esto no se voltea así, por favor. La salsita pomodoro hay que cocinarla a fuego bajo por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Es exquisita y deliciosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo único que voy a hacer es sellarlo y después lo voy a pasar al horno. Mirá vos, se cree que es panqueiro que estás haciendo. Esa era mi pregunta porque vi que agregaste muy poco aceite, ¿sabes? Cuando normalmente panizamos, llenamos de aceite para que se pueda cocinar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya le dije. Mirá que rico huele, apenas yo me acerqué ahí y después de esto al horno. Ya saben, esta y toda la receta la encuentran en mi Facebook como El Comenzal de Urbano cuando regremos de regreso. Llegamos a la mejor parte, estratégicamente. La parte favorita de todo. Chef, a ver, lo mejor, oíme, eso me fascina porque significa que uno no va a atacar inmediatamente y el otro se le va a tomar la foto. ¿Cuál? ¿Por qué te reíces, cierto? No, se me vio buenísimo. Ya saben, cuando napen o le pongan la salsa encima. Napar es bañar el pollo. Ponerle salsa encima. ¿No taparlo todo? No hay que taparlo todo. Explícanos, explícanos por qué no hay que taparlo todo. Esto lo aprendí en la receta de las piernas, no sé qué cosa navideña que hicimos hace el mes pasado. Pierna de cerdo ahumada, riquísima. Porque el chef dijo que cuando hicieran salsa se la colocaran en el pollo pero no le taparan todo porque quiere que se mire el color, la textura. O sea, trabajamos fuertemente en esto, en el horno también, entonces queremos que se mire ese colorcito. A ver, ¿dónde está el cuadro? ¿Vos sabés qué? Yo viví diciéndole a la gente de que te manden, que quiere la gente que vos cocines. Te cuento que tenés un reto. ¡Uy, Dios mío! Me mandaron a decirte que te, bueno, me mandaron a decirte que te dijeran, me mandaron a decirte que hiciera una lengua fingida. Una lengua fingida, riquísima la vamos a hacer la lengua fingida. Yo nunca he probado. Es una lengua que no es lengua. Una lengua, pero es una lengua fingida, o sea. ¿Cómo así que es una lengua fingida? Lo vas a ver, vamos a hacer la lengua fingida. Hay que hacerla, hay que hacerla. Es rica, es fácil de hacer también. Yo nunca, bueno, no sé. La lengua a mí personalmente no me gusta, la lengua real. No lo sé, parece falso, ¿cómo es? No me gusta. Mucho el chisme, no te gusta el chisme. ¿El qué? El chisme. Está hablando de la comida, ¿no? La verdad que... Ok, receta fácil, deliciosa, exquisita, muy sencilla, con una de las salsas madres de la cocina tradicional, que es la salsa pomodoro, y es muy, muy fácil de hacer. Si se la perdieron, la receta la pueden buscar en mi Facebook como El Comenzal Urbano. Denle like, compartan, suban sus comentarios. Yo siempre estoy tratando de responderlos a todos. Y también la pueden ver en voztv.com.niz. Recuerden, pechuguita de pollo rellena de tomate, queso y albahaca, deliciosa, que la pechuguita siempre sea tip-top y tiene el sabor de mi gente. Vamos a probar esto. Perfecto. Está sintiendo el aroma, se siente el albahaca, se siente el tomate, se quede esa mozarella. Y sí, muy deliciosa. Todo, todo huele a su... Bueno, es nuestro momento, Kenneth. En nuestro momento nosotros vamos a disfrutar. Que así se los tenedores, los cuchillos, estratégicamente no hay. Estratégicamente desaparecen cuando llegue este momento aquí. Yo no sé por qué, pero bueno. Perfecto. Entonces nosotros estamos listos con la receta deliciosa. Seguimos con... ¿Quién se lleva el plato? ¿Quién se lleva el plato? No, tanto lo voy a llevar yo. Vamos a continuar con más de la revista de Sol a Sol. Nosotros seguimos con más de la revista, no se vayan. A ver, el tenedor.